¡Wooow! ¡Bendiciones! En este vídeo os traigo una guía de contenido para todos los nuevas luces, nuevos jugadores que lleguen a Destiny y aquellos veteranos que estéis regresando. En caso de que os interese todo lo que es gratis, haré un vídeo aparte que os dejaré linkeado abajo en la descripción porque eso ya da para bastante. En este caso vamos a pasar por el orden en el que deberíais jugar el contenido en caso de que acabáis de llegar. O acabáis de regresar a Destiny 2. Lo cual es confuso que te cagas, ¿vale? Incluso yo que básicamente lo he jugado todo no he salido de Destiny. Nunca he tenido que buscar lo que han hecho con las mazmorras y demás para poder adquirirlas y demás y espero que esto os sea de ayuda para entender tanto el orden como el contenido y el cómo adquirirlo. Para empezar, como os digo, os recomiendo checar el vídeo de todo lo gratis en caso de que no lo conozcáis y por otra parte los vídeos de historia. En el caso de Destiny 1 os subí este vídeo Destiny 1 y Orígenes que trata el contenido anterior a Destiny 1, ¿vale? Al menos lo más importante y luego lo que ocurrió durante Destiny 1. Ya sea porque queráis recordarlo o simplemente no conocéis la historia. Creo que es algo importante. Os dejaré el link a este vídeo abajo en la descripción. Y luego, la temporada pasada os subí este vídeo, la historia completa, todas las 21 temporadas de Destiny 2, ¿vale? Con marcas de tiempo desde temporada 1, ¿vale? La Guerra Roja, hasta temporada de las profundidades. Y de hecho, próximamente os subiré un vídeo que incluye todas hasta la 22, ¿vale? Hasta Reina de la Bruja, al cual ya estoy trabajando en ello, ¿vale? Así que eso para empezar, teniendo en cuenta que han retirado pila de contenido. Literalmente, esto que estáis viendo de fondo en pantalla, la Guerra Roja, Malición de Osiris, el Estratega, los Renegados, temporada de las Fraguas, Nómada Opulencia y, bueno, de hecho, todas las temporadas las han retirado. Pues todo eso es algo que os perderéis y que creo es importante comprender, ¿vale? Saber de ello antes de pasar al resto del contenido, en caso de que queráis saber realmente lo que ocurre con la historia de Destiny 2 y cómo hemos llegado al momento en el que nos encontramos ahora. Así que, al igual que con el vídeo de Destiny 1 y Orígenes, os dejaré el link a estos dos vídeos abajo en la descripción. Una vez hayáis pasado por esa historia, lo siguiente que deberíais hacer es checar la cronología. Esto es un resumen de todo lo que ha ocurrido anteriormente. Es un pobre resumen, la verdad. O sea, Bungie ha hecho un pésimo trabajo a la hora de explicar lo que ha ocurrido en la historia, en particular tratando las expansiones y temporadas que han retirado. Así que, de nuevo, os recomiendo los vídeos anteriores, pero aquí en la cronología también encontraréis tres misiones antiguas que podéis jugar en el siguiente orden. Tenemos la de los Renegados, en la que podéis jugar el destino de Kidd. Es una misión increíble, ¿vale? Y esta vendría a ser la primera que deberíais hacer una vez entréis al juego. Luego tenemos la de Más Allá de la Luz, en la que nos da una introducción a la oscuridad, a Stasis, a lo que ocurrió por entonces y nos resume un poco la expansión de Más Allá de la Luz. Y lo mismo con la Reina Bruja. Luego, por otra parte, también hay, creo que la misión gratis de Eclipse, pero ahí ya estaríamos saltando más allá de lo que nos toca. Así que, una vez hayáis completado esas tres misiones, lo siguiente sería jugar los Renegados. Claro que no queda campaña, ¿vale? Tenemos la mazmorra de... aquí la tenemos, el trono despedazado y el último deseo que podéis obtener con el pack de los Renegados. Ahora, este pack de los Renegados lo podéis obtener, oh, por 20 pavos, lo cual es exagerado, la verdad, ya le vale a Bungie vender contenido de 2018, ¿vale? Por 20 pavos, el cual incluye la mazmorra, la incursión que hemos mencionado y también las armas. Pero, de nuevo, esto es algo que deberían hacer gratis y con suerte lo hacen próximamente, ¿vale? Porque tal y como están las cosas tanto en el juego como en el estudio, es probablemente una de las mejores decisiones que podrían hacer. ¿Vale? Así que, con eso quiero decir que es posible que esto incluso lo hagan gratis, pero no toméis mi palabra para nada, ¿vale? Porque ya lo habéis visto como está Bungie hoy en día y, ¿sabes? Es posible que sigan vendiéndolo por 20. Ahora, si fuerais a comprar esto, os recomendaría, de hecho, echarle un vistazo al paquete que incluye también el 30 aniversario. El 30 aniversario es tan solo una mazmorra con armas de Destiny 1 que nos venden por 25 pavos, ya hablé sobre la desgracia que es eso, el robo que es eso. Pero, en el caso de que vayáis a haceros con los Renegados, os recomiendo checar la colección Arsenal, que básicamente son 30 pavos por todo lo mencionado anteriormente. Los Renegados, ¿vale? Que son 20 pavos y el paquete de aniversario que son 25. Os ahorráis un buen de dinero en caso de que os interese conseguir todo el contenido. ¿Vale? Básicamente por 5 pavos más tienes lo de los Renegados, ¿vale? De hecho, si lo comparamos con el paquete 30, ¿no? Básicamente por 5 pavos más obtienes lo que viene con los Renegados. La mazmorra, la incursión y las armas también. Así que es algo a considerar. Así que ese vendría a ser el orden, ¿vale? Ya lo anterior mencionado, luego la mazmorra, la incursión, último deseo y luego nos vamos a Bastión de Sombras. ¿Vale? Bastión de Sombras vendría a ser la siguiente expansión que deberíais adquirir si queréis hacerlo todo en orden. Y además de la campaña, esta incluye también, aquí la tenemos, la mazmorra, el foso de la herejía y luego la incursión Jardín de la Salvación. ¿Vale? Ese vendría a ser el orden en el que deberíais completarlo tras completar la campaña de Bastión de Sombras. Una vez terminéis con Bastión de Sombras, lo siguiente es Más Allá de la Luz. ¿Vale? Esa es la siguiente expansión que deberíais adquirir si queréis hacerlo todo en orden. ¿Vale? Y esta cuenta con la incursión de cripta de la piedra profunda, que la tenemos aquí arriba. ¿Vale? Y esta no incluye una mazmorra, ¿vale? La mazmorra que llegó ese año y la siguiente que deberíais jugar, es una mazmorra gratis, ¿vale? Es la profecía, ¿vale? Esta la podéis jugar aquí, si nos vamos a leyendas, ¿vale? En leyendas encontraréis la mazmorra profecía. Esta es gratis, como os digo, y es la siguiente al contenido de Más Allá de la Luz, si queréis jugarla en orden. Después de Más Allá de la Luz tenemos la reina bruja, ¿vale? Deberíais adquirir la reina bruja, jugar la campaña. Y después tenemos la incursión, juramento del discípulo. Ahora, para jugar las mazmorras que llegaron por entonces, también debéis adquirir la reina bruja, ¿vale? Y estas incluyen la mazmorra espira de la vigía, de hecho sería la siguiente, antes deberíais jugar dualidad, ¿vale? Así que el orden sería la campaña de reina bruja, juramento del discípulo, luego la mazmorra dualidad que veis aquí. Y después la de espira de vigía que tenéis aquí en el mundo trono. Una vez hayáis terminado con todo ese contenido, ya pasamos a Eclipse, ¿vale? Esa es ya la siguiente expansión que incluye la incursión de Raíz de las Pesadillas que tenemos aquí, ¿vale? Y por otra parte, actualmente están vendiendo las llaves de mazmorra que no encontraréis en las tiendas de Play Store, Xbox Store o en la página de Steam. Estas las tendréis que adquirir a través de Eververso. Y sí, creo que ya vais entendiendo el por qué es necesario hacer un vídeo de esto. Es decir, la forma en la que han dividido el contenido es impresionante. Así que si queréis jugar las mazmorras, pues aquí tenéis las llaves de todas las mazmorras. De hecho, tenemos las mazmorras de reina bruja, las mazmorras de Eclipse. ¿Vale? En el caso de Eclipse, actualmente, pues aún sigue el pase anual. Y con el pase anual también tenéis acceso a las llaves de mazmorra. Claro que actualmente estamos ya casi terminando el año, se podría decir. Hay tres temporadas que han pasado ya. No es lo mismo jugarlo, pero sí, podríais pillar el pase de temporada si os interesa ahorrar un algo de dinero y jugarlo todo. Una vez hayáis terminado con lo de Eclipse, raíz de las pesadillas, como comento, lo siguiente vendría a ser la mazmorra. Que viene junto con Eclipse, el pase anual o la llave de mazmorra de Eclipse. Que es espectros de las profundidades, que llegó en temporada 21. Y luego esta próxima temporada 23 llegará otra mazmorra que viene incluida en ese pack de llave de mazmorras del Eclipse. Bueno, el pase anual, ¿vale? Y aún seguimos sin saber exactamente dónde tomará lugar, de qué tratará, ¿vale? Pero esa vendría a ser la siguiente que deberíais jugar. Y en cuanto a las temporadas, como os digo, no merece la pena jugarlas, ¿vale? Si pilláis el pase anual de Eclipse, ¿vale? Podéis jugarlas de este año, pero recomendaría pasar directamente a la temporada 23, que es la que está a punto de llegar este 28 de noviembre. Y ahí ya continuar de forma lineal, si habéis completado todo lo anterior. Eso ya depende de si queréis el pase anual o no. Y luego ya lo siguiente sería la forma final. La forma final incluirá tres episodios, ¿vale? Que se jugarán después. Lo equivalente a temporadas, cambiarán el modelo, pero serán episodios. Así que igual os interesa pillar el pase anual, que ya incluye dichos episodios. Y también las dos mazmorras que llegarán durante el próximo año. Eso ya como vosotros queráis. Y ese viene a ser el orden en el que deberíais jugar el contenido, ya seáis nuevas luces o veteranos, para comprender la historia y entender cómo hemos llegado aquí. Sí, Bungie debería hacer un mejor trabajo a la hora de explicar esto, pero teniendo en cuenta que no parece que lo vayan a hacer pronto, quiero decir, llevo tiempo esperando que lo hagan. No esperaba tener que hacer este vídeo, pero espero que el vídeo os haya ayudado a comprender el orden en el que debéis jugar las cosas. Y de nuevo os recomiendo echarlo en vistazo a esos vídeos de historia que os he comentado al principio, para hacerlo todo cronológicamente y entender correctamente la historia de Destiny. Dicho eso, próximamente también vídeo reuniendo todo junto con Temporada 22, en caso de que os interese, pero por ahora con eso nos despedimos. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda, bendiciones, buen día, mejor semana, la de tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo, id a verlo. Adiós. Adiós.